¡Aplausos! Nada, si es que no me da tiempo a ir a ningún lado porque estoy todo el día trabajando y estoy a punto de estrenar en el oscuro corazón del bosque de Alonso de Santos en El Matadero, el jueves. ¿Ese jueves estreno? Este jueves estreno y estoy de general, estoy hecha una loca ya. Pues qué bien, pues te veré. Y bueno, ¿nos puedes contar algo de la obra? Pues claro, es realismo mágico, es una fábula poética preciosa en la que triunfa el amor. Un saludo enorme para Movies de mi parte, con todo mi cariño, y que sigáis trabajando y dedicándole un poquito de tiempo al arte. ¡Aplausos!